Continuamos grabando por acá esta bonita noche Para todos los dolidos, se llama y sigue pensando Sus compas, el séptimo pecado Son el diseño Qué fácil fue olvidarme de tus pies Qué fácil fue aceptar la situación No sentí ningún dolor, ni mucho menos Me volví preso de la desesperación Qué fácil fue arrancarme tus caricias Significantes siempre fueron para mí Hacer el amor contigo ya no es necesario Y no te molestes en volvérmelo a pedir Y tú sigue pensando Que me muero por estar entre tus brazos Que no hay nadie que te tome de la mano Que yo vivo para ti Sigue soñando Y tú sigue pensando Que la luna todavía es de chocolate Imagínate Que las estrellas te las bajo en un instante No seas tonta No te creas indispensable Y tú sigue pensando Que fuiste la única Que estuvo entre mis brazos Que no hay nadie que te tome de la mano Y tú sigue pensando Que me muero por estar entre tus brazos Que no hay nadie que te tome de la mano Que yo vivo para ti Sigue soñando Y tú sigue pensando Que la luna todavía es de chocolate Que las estrellas te las bajo en un instante No seas tonta No te creas indispensable Y tú sigue pensando Que fuiste la única Que estuvo entre mis brazos Sigue pensando chiquilla